Artículos usados pero como nuevo, sala, nuevecito, es decir que estaremos rifando durante la semana, mañana vamos a rifar más, mañana, es decir que atento, mañana hay más rifa, de salas, ya lo saben, es decir que atento, atento las madres, atento, muy atento, entonces, eso es así. Jonás, vamos a la pausa, tenemos un comercial ahí, entonces regresamos en breve para el premio.